Estoy bien, ma... Nadie no me ha contestado Le mandé el mensaje, pero no la leí ¿Quién te escucha, niño? ¿Están? ¿Te hablo? Le decimos que alguien que estáis hablando habla tú Que es caer duro, porque tu mejor difus está... ¿Por qué estoy tan jodido, niño? Perdón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!